En la semana se presentó el libro de Gerardo Salorio, destacado preparador físico que brilló junto a Peckerman allá con el tema de la Sub-20. Y estuvieron figuras como Ubaldo Matilio Filiol, el héroe de Racing, Chango Cárdenas. Fue en 3 de febrero y si ocurrió allí no podía faltar Hugo Curto. Aquí Salorio y Secretos del Campeón, así se llama el libro. Bueno, escucharlo a Gerardo Salorio, que va a hacer su presentación de un libro. Ya prácticamente el locutor anunció todos los éxitos que ha tenido en su campaña deportiva de profesor, donde de alguna manera puedo hablar del cariño que le tiene y le expresa que es subiendo de este querido distrito, que ha vivido toda la vida en San Peña, un hombre muy querido, reconocido en el barrio, un padre de familia ejemplar, un hombre que ha sido respetado por muchos deportistas a lo largo y a lo ancho de toda la historia del fútbol, un hombre que ha ganado y que ha representado a la Argentina y ha dejado sentados los prestigios por los dueños de nuestro querido distrito a lo largo y a lo largo de los hechos del país. Gerardo es un hombre que siempre a donde está no se olvida del lugar donde nació, no es cierto, reconoce a su patria chica 3 de febrero. Y hoy queríamos en su presentación del libro hacerlo aquí en este lugar, junto a muchos compañeros y compañeras del distrito. así que para nosotros es una alegría poder hacerlo. La verdad que es una alegría enorme estar acá en mi país, porque yo le digo mi pequeño país a 3 de febrero. En el libro digo que nací vivo y moriré en 3 de febrero. Mucha gente no entiende y dice, vive en un castro el propio. No, a lo sumo me cambié a la otra orilla, me fui de Céspeña a Santo Lugare, nada más. Para mí es mi vida caminar por las calles de Céspeña o Santo Lugare y que pueda caminar con la tranquilidad de que nadie merite nada, y estar con amigos y sentarme a charlar y discutir de fútbol, como cualquier ser humano normal de un deporte que para mí ha sido el más lindo de la Tierra, el fútbol. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el tema de escribir este libro? Este libro tiene una historia, todos mis amigos me decían ¿Cuándo lo vas a escribir? ¿Cuándo lo vas a escribir? ¿Cuándo lo vas a escribir? Y teníamos armado, desde hace 3 años atrás, un compendio de cosas que nos habían pasado en el fútbol, que habíamos tenido diferentes anedotarios. Pero yo quería darle un condimento mucho mayor, quería hablar de algo que me preocupa mucho en la Argentina, que es el entrenamiento de los niños de 6 a 12 años. Que es la base del fútbol. Yo creo que desde ahí es el armado de un auto, el armado de un niño, está desde esa edad. Si nosotros no lo enseñamos, hoy venía escuchando un programa de radio que hablaban que a los 6 años puede existir el niño malo, el niño que pega, golpea. Y yo creo que no. Siempre digo que, como dije el otro día en un programa, el hombre es bueno, la sociedad lo hace malo. Entonces, si al niño lo corregimos esa edad y le vamos enseñando las pautas de lo que es convivir, de lo que es jugar, de lo que es vivir, de lo que es tener un compañero de juego en un adversario, al cual lo tenemos que pisotear, matar y ganarle como sea. Que lo importante es el tercer tiempo, donde podamos convivir y tomar una gaseosa con un panchito y acordarnos toda la vida, que ganemos amigos para toda la vida y que podamos entretenernos y escucharnos entre todos. Como papá, yo puedo decir que soy un padre ausente, porque prácticamente el Pato y allá el Chango me lo van a entender bastante, porque nosotros nos pasamos de concentración en concentración. Recién te cargaban con el tema del gol. Bueno, a vos te hizo vivir el gol eso mucho tiempo. A mí me hizo vivir los 5 campeonatos del mundo. Y al Pato lo hizo vivir River con todos los catajuelos mundiales que jugó. Pero dejamos muchas cosas en el camino. Dejamos la crianza de nuestros hijos, dejamos mucho tiempo liberado, en donde uno se va de casa y prácticamente vive concentrado en el objetivo.